Audio Jungle El pasado domingo 27 de marzo se llevaron a cabo los premios Oscar 2022, pero esta vez se presentó algo de no esperarse, cuando el comediante Chris Roth bromeaba con sus asistentes, realizó una broma a Hada Smith, esposa de Will, broma ofensiva la cual no fue de gusto tanto para ella como para Will, esta fue la reacción de Will Smith. Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? It's Jalazan, that was a nice one, okay. I'm out here, uh-oh, Richard. Oh, wow, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? So I can, oh, okay. Audio Jungle El comediante comparó a Hada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore, en la película de 1997, J.G. Hane. Broma que causó furia a Will Smith debido a que Hada se vio incómoda con el chiste de mal gusto. Se conoce que Hada padece una enfermedad llamada alopecia, desde hace un tiempo, la cual hace que pierda su cabello. Tiempo después de que Will Smith recibiera su premio Oscar como mejor actor de protagonista, por su trabajo en el método Williams y demás trabajos. Will Smith con lágrimas en sus ojos se disculpó con la academia y con los partícipes diciendo lo siguiente. To do what we do, you got to be able to take abuse, you got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got a smile, you got to pretend like that's okay. Se conoce que el comediante Chris Roth no realizó ninguna denuncia contra Will Smith por lo sucedido, y al parecer durante la presentación trató de mantener el buen humor bromeando por lo sucedido. Al finalizar terminó diciendo, es la única vez que te golpea mi guagma y no te deja un rasguño. Al día siguiente, Will Smith se disculpó con Chris Roth dejando un comunicado en su cuenta de Instagram, diciendo, Me gustaría pedirte disculpas públicamente Chris, me pasé de la raya y me equivoqué. Varios internautas condenaron las acciones de Smith, otros lo defendieron. La Academia de Hollywood, dos semanas después, tomó la decisión sobre lo ocurrido y notificó que Will Smith fue sancionado y no podrá participar en ningún evento, programa en persona o en forma virtual por un periodo de 10 años a partir del 8 de abril. El actor que se encuentra en uno de sus peores momentos a nivel personal por lo ocurrido, a través de su representante, da el visto bueno a la sanción, acepto y respeto la decisión de la Academia. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tu opinión acerca de lo que creen ustedes tras lo ocurrido en los premios Oscar 2022. Suscríbete al canal y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa en el mundo de la farándula y el espectáculo. Mil gracias a todos. Dios los bendiga.